hola hola cómo están todos bienvenidos a la cara detrás de la marca estoy súper contenta con mi escenografía espectacular de blog magazine chile y hoy tenemos una invitada fabulosa ella es una empresaria espectacular ya tiene un spa muy lindo en talca que es súper famoso y conocido pero también tiene una empresa que se llama te hice y ella es la gerente comercial que presta servicios para entel nos va a contar de todo su negocio y va a disfrutar de este día tan especial tamara camiruaga en la cara detrás de la marca ya tenemos acá nuestra invitada fabulosa tamara camiruaga que bueno les contaba que ella es una empresaria de la belleza pero también tiene otros negocios y hoy nos va a hablar de te hice cómo estás tamara muy contenta de estar acá los dejo a todos invitados para que puedan venir a hacer parte de la entrevista a ser portada una hermosa una hermosa revista parte ambiente energía positiva que es lo que necesitamos todos los emprendedores qué linda y miren la comodidad por favor está guapísima yo siempre orgullosa de todas mis mujeres lindas que vienen acá a potenciar cuéntame a potenciarse cuéntame cómo nace este negocio de qué se trata bueno este negocio no yo le presto servicio entel donde trabajamos vendiendo la fibra óptica en edificios desde la región metropolitana y también puede ser fuera de la región metropolitana o chile rentabilizamos lo que es la fibra óptica para todos los emprendedores solamente segmento empresa por lo tanto toda la gente que requiere el servicio puede contactarnos a nosotros como te hice ok tú eres la gerente comercial de la empresa correcto y le prestan servicios a entel correcto pero como hacen te contactan a ti directamente tú vas a estar con nosotros vamos a los edificios yo tengo ejecutivas comerciales que van se presentan hablan con los administradores también con los conserjes para poder entregar información sobre el servicio que es lo que entel quiere que rentabilicemos que es la fibra óptica y es lo que necesitamos también para poder estar conectados cuéntanos un poco de qué se trata que es la fibra óptica para los que no saben bueno la fibra óptica es el servicio de telefonía fija a internet que hoy día también estamos teniendo televisión digital por intermedio del internet ya que la fibra óptica vino a entregar mucha velocidad del cliente tiene estabilidad puede trabajar de mejor manera por supuesto y tener sus negocios conectados tanto correo electrónico facebook instagram todo ya se están moviendo mucho los emprendedores sobre las redes sociales es que hay una diferencia entre la fibra óptica y el otro tipo cuál es el otro tipo de claro anteriormente teníamos internet normal no era venía sobre cobre que eso hace mucho tiempo atrás y de pronto ya se migró a la fibra óptica que es una velocidad estable y mucho más alta la velocidad yo creo que toda la gente que trabaja en oficina la gente que tiene en su casa también internet quiere rapidez verdad totalmente y eso es lo que ofrece y hoy día no podemos trabajar sin internet o sea tenemos que tener correo electrónico internet de nuestro celular para cualquier tipo de información que queramos entregar etcétera así que eso es lo que nosotros hacemos y asesoramos también a los clientes ya que vendemos servicios un poco más potentes como por ejemplo centrales telefónicas un internet dedicado que es un internet muy potente donde los clientes tienen una exclusividad en fibra óptica solamente para ellos y vamos los visitamos de forma presencial vemos qué es lo que tienen ellos nos cuentan a qué se dedican y así los podemos asesorar de una mejor forma para que puedan contratar el mejor servicio de ente pero por intermedio nuestro por supuesto por ustedes de comunicaciones son los que lo que los que saben a guiar ahora los planes eso yo creo que toda la gente quiere saber porque a veces el internet que te ofrecen no te dicen no es que esté súper rápido después tú lo utilizas y que no es tan rápido como te lo decían eso me pasa a mí no es súper rápido esto tiene tantos gigas y después tú sientes que el teléfono se te empieza a poner lento o no te cargan las fotos que recomiendas para que tengan como la fuerza total bueno todo el todo todo el power lo primero que les puedo recomendar es que nos llame por supuesto a su ejecutiva comercial el cual les vamos a dar el mejor plan en tel nosotros como prestadores de servicio de verdad que es una muy buena compañía una compañía que responde que es súper importante los clientes tienen donde poder llamar y aparte al entregarte yo una ejecutiva comercial vas a tener un respaldo donde puedes llamarla por teléfono y puede ir presencialmente a visitar yo creo que eso es fundamental porque de pronto contratamos servicios sin saber las características de que si es lo que necesitamos para lo que vamos a hacer y tienen planes para empresas en planes corporativos de todo tipo de planes ahí nosotros vamos y asesoramos para lo que requieren ok maravilloso y como si te metiste de la belleza porque tiene un spa que es súper famoso y topísimo en talca como se da este negocio este negocio es lo principal en realidad yo partí con este negocio partimos acá en santiago lo otro es como tu pasión y este es como tu negocio la verdad partimos con este con este proyecto fanny morcillo que bueno cuando me vean en la portada y puedan leer la revista es una gerente comercial de entel agradecidísima porque ya vio potencial en mí yo antes era ejecutiva comercial iba a vender ya directamente a la a los conserjes administradores se libera y ella en realidad vino y dijo no tú tienes un potencial especial quiero que tú seas parte de mi equipo y ella me llamó a hacer te dice maravilloso de ahí salimos donde te pueden contactar como los contactos bueno en mi correo electrónico que es tamaracamiruaga arroa empresas entel puntocom y a mi número de teléfono que también es 954 106 436 ahí me voy a llamar bueno vamos a conocer a tu hijo dentro de un verdad él trabaja contigo es tu mano derecha correcto y antes les quiero mostrar la sesión de fotos con nuestro fotógrafo estrella yormán tamara supercés maravilloso el segmento disfrutaron muchísimo se ven guapísimos ignacio camiruaga está acá y estuvo también la sesión de fotos y bueno tamara son un equipo fabuloso ignacio es el gerente de operaciones verdad cómo estás ignacio bien muchas gracias cindy muchas gracias a blog magazine por invitarnos nuevamente de verdad que es un gusto estar aquí ay qué lindo cuéntame de tu negocio porque tú me contó tu mamá que tú eres el duro en este en este rubro en este sector de las telecomunicaciones es algo bastante entretenido a modo personal y también creo que para ustedes que todo el día estamos en la tecnología en el celular las telecomunicaciones hoy día son lo más importante una de las cosas más para los negocios e influyentes en el mundo en realidad lo que yo hago en la empresa a lo que me dedico es ver los procesos el cómo se desarrollan desde lo más básico hasta lo más complejo es decir por ejemplo desde cómo ingresamos a la oficina para generar toda la administración que hay ok hasta cómo lograr ventas y traspasar de la manera más eficiente el proceso o sea contigo se contactan y tú gestionas ir a las empresas en realidad yo sería la parte más interna porque quién es nuestra cara en realidad quién es cara de visible quién es la cara detrás de la marca pero con quien se hace contacto en realidad es directamente con las ejecutivas comerciales ok ahora existe la posibilidad de que ustedes se contacten directamente con tamara o con nosotros y obviamente también vamos a responder qué tan rentable es este negocio porque sé que las telecomunicaciones verdad esto tiene que ver con telecomunicación el internet es un negocio súper rentable si lo que pasa es que va mucho en la cantidad también tenemos competencia súper alta la competencia las metas también que él nos impone la verdad es que es lo que ponen metas y nos colocan metas por supuesto y con eso somos evaluados también como empresas externas para ver si seguimos por supuesto con el compromiso con ellos o sea que es un equipo total son es rentable pero siempre y cuando sepa vender que tengas una buena formación de equipo yo creo que eso es importante nosotros nos dedicamos aparte de que vamos vendemos tenemos ejecutivas en realidad es a formar gente o sea capacitaciones de vida también experiencias de vida y nosotros nos dedicamos a tener mujeres que en realidad buscamos al sexo femenino para poder empoderarlo para poder hacer que si somos capaces y que tengan un negocio una fuente de ingresos o sea tú contactas personas me imagino la personalidad porque eso es súper importante en las ventas verdad y les enseñas y las mujeres demuestran también lo que es su experiencia en por ejemplo ir y hacer asesoramiento a los clientes tenemos también muchas habilidades como paciencia poder entender al cliente etcétera y ha sido muy muy buena la experiencia y pueden trabajar desde desde casa con esto sí pero mente nosotros estamos 100% en terreno porque tenemos que ir a visitar a todos los clientes que están en nuestro edificio porque hay unos pillitos que son ejecutivos que también andan en la calle ok atentos peleamos en realidad porque quien llega primero a poder ir a captar este cliente entonces la empresa es muy potente y que es tener un carácter muy empoderado en el fondo para poder ir y que el cliente decida por somos la marca en el fondo que estarle servicio entre él pero el cliente es el que decide y el que decide con quién atenderse así que ahí formamos estas ejecutivas para que sean las mejores en realidad y van y captan este cliente y hacemos la venta para qué lindo que también puedas ofrecer y darles un negocio a las mujeres hombres también me imagino pueden estar de verdad pero nos enfocamos en tener mujeres de hecho porque mujeres porque son más porque hay muchas experiencias de mujeres que le ha costado mucho poder creer en sí mismas de que son capaces de tener un sueldo súper rentable a veces no nos creemos el cuento no nos creemos capaces de poder y bueno en la revista van a ver que ahí hay varias historias una ejecutiva que un minuto que no sabía absolutamente nada de telecomunicaciones y hoy día es la supervisora de ventas miren qué maravilloso hay muchas historias por detrás los que le contaba también sobre la gerente subgerente comercial del tel que es una excelente persona mujer también por supuesto y así hemos ido siendo equipo y hemos logrado objetivos pero fantástico no me encanta cómo te sentiste porque ella es portada del blog más sin cómo te sentiste en esta experiencia tú también estuviste ignacio verdad bueno yo salí por ahí por las fotos vas a estar en las páginas internas pero ella es la estrella como la pasaste bien excelente o sea por eso los dejo invitados porque de verdad que acá podemos conocernos a ver muchos emprendedores pueden venir ser se entender también que perderle el miedo en realidad que nos conozcan que podamos ser parte de todos un equipo formarse poder saber qué empresas existen de pronto uno se pierde eso y credibilidad verdad porque detrás de las redes sociales y por eso se nos ocurrió este programa a veces hay mucha gente que duda de ti piensan que son estafas no saben quién eres y si de pronto tienes que depositar o tienes que dar algún servicio duda un poco verdad pero al darte a conocer al que tú te muestres eso genera confianza bueno y dice tamara ignacio también ya son parte del blog más sin y siempre felices de que seamos una familia quieres decir algo ignacio invitar a toda la gente para que si te explica a cada emprendedor que está ahí detrás a cada pyme a cada persona que está con su emprendimiento con su pequeña empresa contácten no se necesitan algún servicio de telecomunicaciones recuerden tenemos internet tenemos servicios fijos de telefonía y además tenemos algo para empresas un poquito ya un poco más grandes que quieren algún servicio dedicado para ustedes así que contácten no no lo dudes así que gracias un aplauso para los chicos muchas gracias de haberlos tenido acá en la cara detrás de la marca y pronto van a estar contándome de su espacio lo dejamos para después verdad está causando sensación nos vemos chao chao esto fue la cara detrás de la marca